La Plaza Parque 29 de Mayo fue el escenario para que los ocañeros pudieran disfrutar de la segunda feria de la tecnología que se realizó el pasado sábado y que contó con la participación de entidades de la ciudad que adelantan sus proyectos con la tecnología. A su capte de San Jorge hizo presencia con su stamp ofreciendo el contenido de parabólica e internet a buen costo y la afiliación mensual para adquirir el contenido audiovisual histórico del canal. Que no caña, hay mucha tecnología, hay muchas empresas de tecnología y la gente está pendiente de los últimos avances. Avances como los que tenemos nosotros en TV San Jorge, avances como los que podemos ofrecer a través de nuestra página web y de nuestra plataforma play.tvsanjorge.tv que la tuvimos el fin de semana gratis para todo el público. Mucha gente pudo apreciar los documentales, los programas que a través de más de 25 años de historia audiovisual pues tenemos guardado en nuestros archivos. La construcción de una plataforma muy sólida como la de Play TV San Jorge permite hasta el momento ver el contenido de más de 300 programas que a lo largo de la historia se han mostrado a la opinión pública, además de los servicios que ofrece la empresa comunitaria. La feria tuvo la participación de varios invitados especiales. Veníamos a darles una visión muy general de qué es inteligencia artificial, en dónde se podría aplicar para ellos específicamente y poder generar un espacio con ellos de la Cámara de Comercio y que nuestros estudiantes puedan apoyar en las soluciones que se den en las organizaciones del evento. No podemos dejar a la tecnología sola, es decir, nosotros tenemos que ser los que lideremos y acompañemos los desarrollos que se hagan, sean inteligencia artificial. Esta feria es muy importante, en mi caso yo soy de redes sociales, entonces voy a hablar de redes sociales y es muy importante que las empresas estén en redes sociales y vean la importancia de empezar a motivar a sus emprendedores, sus empresas a tener estas redes sociales y llegar a vender, conectar con las personas. Además, nosotros necesitábamos medir también cómo estaba Ocaña en cuanto al desarrollo tecnológico que viene avanzando y es un muy buen termómetro, encontramos expositores, empresas y demás con una calidad bastante importante, no solo a nivel humano, sino de desarrollo tecnológico. Dieciocho empresarios de la tecnología hicieron parte de esta segunda feria y participaron de las diferentes actividades que ponen en actualidad los procesos en la ciudad. Dieciocho empresarios de la tecnología hicieron parte de esta segunda feria y participaron de las empresas